Vamos a dar por iniciada la sesión ordinaria número 5 con fecha del 3 de febrero del año 2017. Primer punto de la tabla es... En esta sesión ordinaria no aparece el acta, ¿no? De un día para... Ah, ya. Perfecto. Prónunciamiento sobre licitación pública de la habilitación de baños públicos interior de la municipalidad. Todos los elementos técnicos que se requieren conocer del mismo, está el ID ahí con el 2277-47LP16. Don Víctor. Sí, es que yo, habiéndolo recibido los antecedentes con la debida anticipación, voy a proceder a aprobar la habilitación de los baños públicos al interior de la municipalidad, a la empresa de arquitectura e ingeniería de construcción La Palma Limitada, por un monto de 66.347.389 pesos. Don José Cote. Después de haber entrado al intranet, para ver todo el internet, para ver todos los datos, doy por aprobado la licitación. Don Gonzalo Lizana. Habiendo recibido los antecedentes, apruebo su propuesta de licitación. Señora Gisela. Habiendo recibido los antecedentes con el tiempo suficiente, apruebo la propuesta de baños públicos. Señora Lavinia. Buenos días a todos. Habiendo recibido los antecedentes, apruebo la presentación. Don Bernardo Norambuena. Sí, habiendo recibido los antecedentes y habiéndose tratado en el consejo anterior, y viendo la necesidad para nuestros usuarios, nuestros vecinos, contar con baños dignos, votos sí. Don Ita. Bueno, con los antecedentes debidamente entregados, y con el fin de otorgar dignidad a los vecinos que acuden al municipio, apruebo. Aldita. Gracias, mi bebé. Recibiendo los antecedentes, y es por el bienestar de nuestros vecinos, apruebo. Aprobado por la unanimidad de las y los señores concejales presentes en esta sesión, el punto número uno de la tabla. Dos. Pronunciamiento sobre modificación, reglamento interno municipal. Mientras tanto, demos curso entonces al punto tres, mientras llega el señor Contralor. Cuando vino, lo expuso. Ah, pronunciamiento, perdón. Don Víctor. Sí, habiendo recibido los antecedentes y haciendo un cambio menor, yo voy a proceder a aprobarlo. Señor Escobar. Teniendo los antecedentes, también voy a aprobar el reglamento. Don Gonzalo. Más que una modificación, una actualización a la norma, así que no amerita mayor estudio. Apruebo. Señora Vila. Apruebo la modificación. La línea. Habiendo recibido y la presentación adecuada y adecuada a la norma, apruebo. Sí, este es un tema que vino al Consejo a plantearlo el señor Contralor por una representación que hizo la Contraloría General de la República. Por lo tanto, lo que la Contraloría dice, no se contradice. Así que voto sí. Apruebo. Apruebo. Por la unanimidad de las y los señores concejales, se aprueba el punto número dos de la tabla. Tres. Pronunciamiento sobre patentes de alcohol. Y, señor presidente, la patente de la patente de un pedido de trabajo, dueño copa, servicio de donas, que estaba en la mano de la postura de la parte, por lo que la presentación de la tarjeta de la cuenta. Visto. Estoy cumpliendo con la ley de renta y de alcohol. Voy a proceder a aprobar la patente de la tarjeta de la copa, servicio de donas. Teniendo el informe del restaurante Copa Servicio, apruebo la... Si la presentación se ajusta a la ley, apruebo. Apruebo la patente de alcohol es a Copa Servicio S.A. Habiendo llegado a amar la información con antelación y ajustado a la ley, apruebo. Sí, se trata de una patente de restaurante, por lo tanto es comida y alcohol. Además, debe haber alcohol cuando están comiendo. Esa es la patente de restaurante. Uno no puede pasar al restaurante y pedir una botella de vino, si no pide un sándwich. Eso dice la ley. Por lo tanto, no tengo ningún inconveniente de decir que un prerequisito de la ley voto sí. Yo desearía que las patentes del aeropuerto y de algunos restaurantes ahí se puedan ser ocupados por emprendedores, por vecinos y vecinas. Sin embargo, me doy cuenta que son grandes empresas las que llegan ahí a instalarse. Así que, solo por tratarse de grandes empresas, al igual que lo hice con American Airlines, rechazo. Teniendo lo antecedente, apruebo. Aprobado por mayoría el punto 3 de la tabla con el voto en contra. Perdón. Ah, pero nos las vamos a sancionar una por una. Sí, pues, sancionamos la primera y pasamos a la segunda. Por eso digo... Ah, pues, el punto dije yo. Es que todavía estoy durmiendo. Entonces, la patente número uno. Y con el voto en contra del concejal Ítalo Bravo. Segunda patente. No, es de la señora Juana. Es de la señora Juana. Juana, me suena, señor. Alcalde, cumpliendo con la ley de renta y alcohol, voy a proceder a aprobar la patente de pendios de cerveza. La señora Juana Ugarte, que además cuenta con la respectiva actualización de carabineros como a la Junta de Cine. Apruebo el expendio de cerveza, la señora Juana Ugarte Romero. Dado que cumple con todos los antecedentes y además tenemos la información de la Junta de Cine respectiva, apruebo esta patente. Habiendo recibido los antecedentes y viendo que cumple tanto en toda la ordenanza, apruebo el expendio de cerveza a la señora Juana Ugarte Romero. Habiendo recibido los antecedentes y ajustado a la ley. Si bien es cierto, esto es una patente limitada, por lo tanto, quedan dos, no hay problema. Y además que es una patente de pendios de cerveza que tiene que ser anexado a otra patente. Por lo tanto, ya hay allí una patente que no le falta a la fuente de SOA, es vender cerveza. ¿Quién come un completo sin cerveza? Ponto, sí. Apruebo. ¿Quién come un completo sin cerveza? Siguiendo los antecedentes, apruebo la patente. ¿Señor Estén? Cumpliendo con la ley de alcohol, alcalde, voy a aprobar la patente presentada por usted. Ok. Aprobada la patente, las dos patentes de alcohol. Con la primera se había realizado votación y con la segunda igual. Cuarto, definir. Definir representantes del Consejo para conformar el Consejo de Seguridad Pública. Yo, eh, no me propongan. Por favor, yo no quiero... O sea, yo... Oye, yo... Sí, sí, sucede. Elíjanse entre ustedes, ¿ah? Sí, lo que ocurre es que a mí me habría gustado... ¿Están aquí las personas que vienen por el tema o no? Sí, para que lo planteen, porque hay una norma que establece quiénes tienen que ser. Sí, Carolina, muestra la norma. No, no me pase el papelito. ¿No? No, no, gracias. Siéntese, Carolina. Siéntese y enciéndase. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días, ¿ahí? Ahí, sí. Buenos días, alcalde, concejales. Me dirijo a ustedes con el motivo de la entrada en vigencia de la ley 20.965, que permite la creación de los consejos de seguridad pública. Los objetivos principalmente de estos consejos es elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar los planes de seguridad pública acá en la comuna de Pudahuel, además de ser una instancia de colaboración y de coordinación interinstitucional a nivel local. La ley establece para la constitución de este consejo comunal ciertos integrantes. Primero, lo preside el alcalde. También hay un secretario ejecutivo que recae sobre el director de seguridad pública. Está el secretario municipal que realiza la función de ministro de fe y también de tomar el acta en todos los consejos. Y también un integrante de la intendencia, SENAME, Senda Previene, Gendarmería, SAC, Fiscalía, la más alta institución de investigaciones, PDI, y Carabineros de Chile. En este caso recae sobre la persona que tenga más antigüedad en la comuna, es el mayor Valdivia de la 55 Comisaría de Pudahuel Sur. Y la ley también establece que son dos concejales elegidos por el consejo municipal con una votación única. Solamente la ley establece eso. ¿Qué significa votación? Se modificó. Antiguamente la ley establecía que las dos altas mayorías de votación eran las representantes que estuvieran dentro del consejo. Hoy la ley, si ustedes lo pueden ver en la página número 3 de la ley, que está marcado, se establece que dos concejales elegidos por el consejo municipal en una votación única. Este consejo debe sesionar una vez al mes, en días hábiles, y además, este consejo tiene que tener ciertas materias. Se las voy a leer. ¿Qué consejo con ese? Medidas de prevención en conducta de inflectores por parte de niños, niños y adolescentes. Medidas de prevención de deserción escolar y de reinserción de los escolares desertores. Prevención y rehabilitación del consumo de drogas. Fortalecimiento de la convivencia comunitaria. Mejoramiento urbano en barrios vulnerables. Proyectos específicos para prevenir los delitos de mayor relevancia y ocurrencia en la comuna. Y otras materias de interés común en el área de seguridad pública. La subsecretaría principalmente tiene la función de entregar las orientaciones técnicas para que empiezan a funcionar estos consejos. Y también, durante este mes, ellos nos van a hacer llegar un manual para ir realizando estos consejos. Esta ley se promulgó el 4 de noviembre del año 2016. Y tenemos fecha para empezar y realizar el primer consejo de seguridad pública de la comuna hasta el 13 de marzo. ¿Quiénes estaban antes? ¿Qué concejales habían? Habían cuatro concejales. Que estaba el señor Norambuena. Que lo hizo muy bien, don Bernardo, y aprovechó las gracias. La concejal Lavinia Reyes, estaba también la Gabriela Carrasco y me parece que Ester Toledo. Lavinia, por ejemplo. Es que eran cuatro al principio, pero después siguieron funcionando tres. Fue Mónica Sánchez. Exactamente, Mónica Sánchez. A ver, no sé, yo voy a proponer al concejal Norambuena porque era participado y yo creo que a lo mejor tiene el interés en participar, así que propongo al concejal Norambuena para que participe de este consejo. ¿Alguien de la derecha? Yo tengo una pregunta. Cuando se habla de dos concejales, ¿es excluyente? Es decir, no tiene que ser del tubo polio. ¿Es excluyente en términos de asistencia? Es decir, cuando se sesiona, ¿pueden ir solo esos dos concejales o se puede asistir abiertamente? El concejal que quiera va a ir. Sí, vaya. Estos miembros que establece la ley son miembros permanentes. Sí, entiendo, esa es la diferencia. Exacto, a voz y a voto. Otras personas pueden asistir, aun cuando el alcalde lo defina. Bien. Defina, defineza. Yo me gustaría proponer a mi colega Alda Magaña, en función de su rol como dirigente vecinal, yo entiendo que tiene algunos conocimientos en cuanto a cómo funcionan ciertas cosas en seguridad, y además porque la veo con vocación de mejor trabajo y de aportar desde ahí. Sin perjuicio, que también me gustaría, no sé si integrar el consejo, pero sí me gustaría asistir permanentemente a estas reuniones, porque es un tema que siento que necesita ser abordado de manera amplia, y no de la manera que se ha abordado hasta el momento la seguridad ciudadana. Y quiero decir que, curiosamente, en Chile, los medios de comunicación, aunque no les guste a algunos, la derecha, ¿cierto?, nos dan a entender que estamos viviendo en un país muy inseguro, cuando en la práctica no es así. Y esas lógicas tienen una ideología que yo no comparto en cuanto a control, por lo tanto me gustaría ahí a lo mejor ver de qué manera podemos aportar. Ahora, insisto, sin querer ser parte, yo propongo a la concejal Magaña. Si alguien más se propone, o proponen a otro, ahí tendrían que entrar a la elección. Si se mantienen los dos propuestos, es por... Yo propongo a Ítalo, creo que él puede hacer un gran aporte de diferencia de algunas cosas, porque lo propongo a él, sí. ¿Alguien más? Ya, a ver, hagamos elecciones entonces. Ítalo es con H. ¿Y Alda es con H? Yo decía, hay tres, poco. Pero, pero, ante la propuesta que hizo Escobar, él tendría que decir, yo ya dije qué, pero por lo tanto no dijo nada, se supone que está aquí o no. ¿Y Alda es con H. Bernardo? Don Víctor, ¿por quién? Con las comisiones propias de los concejales, ¿no? No, 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 no. Usted es otra pega. Está bien, entonces sí, si alguien cree que efectivamente posee un aporte, bienvenido a ser. Alda Magaña. Ítalo, bravo. Ítalo, bravo. Bernardo Norambuena. No, yo no voy. Ítalo, Alda y Bernardo. Bernardo. Bueno, a mí no me gusta votar por mí mismo, ¿eh? Así que, pero visto que aquí se ha estado viendo las corrientes políticas, voy a tener que votar por mi sector. Voto por mí. Ítalo. Yo voy a ser consecuente con mi propuesta, que era la concejal Magaña, y no tengo obsesión por la seguridad pública, quiero hacer un aporte, pero no tengo obsesión. Así que, mi voto es para la concejal. Alda. En primer lugar, la alda con cuatro votos, segundo, Bernardo con tres, y tercero, don Ítalo con dos. Por lo tanto, de acuerdo a las instrucciones entregadas por Carolina Jara, el Consejo Municipal ha votado por Alda Magaña y don Bernardo Norambuena. Caso cerrado. Muchas gracias. A usted. A usted. Gracias. Gracias. ¿Varios o varias? Yo tengo un baño que se me quedan antecedentes en la oficina. ¿Ah, sí? ¿Aquí? ¿O sobre mesa? Hemos terminado temprano, podemos hablar de política. Alcalde, yo tengo un baño. Caga, perdón, señora. ¿Qué es? Sí, ¿sabes qué? No te ocurre que el comentario está pasando con vecinos de las ferias libres, comerciantes, y ellos están viendo la posibilidad, no sé si estamos dentro de los plazos, no sé, porque nosotros contratamos una empresa para la demarcación de las ferias, y hoy día no existe. Entonces, entre los vecinos están teniendo problemas entre ellos mismos. Entonces, está la preocupación que cuándo va a haber, yo no me recuerdo, porque yo me acuerdo, no sé si es cada cuatro años, dos años, entonces me gustaría saber cómo está el contrato de demarcación. Y eso se produce problema entre ellos mismos, entre los… Ya, lo vamos a detener. Y lo otro alcalde también, conversa con otros vecinos de la Feria Los Morros, el cual decía que ya está el lugar, porque se iba a haber una reparación ahí de la avenida. No sé si ellos ya están en disposición de volver al mismo lugar, porque en el lugar que ellos están allí, muchos robos, le roban mucho a la gente allí, porque el sector no es muy bueno, no es como discriminar. Y le han robado incluso, hay mucho adulto mayor que tiene, está en la parte de la cola, que se llama persa, y le han robado sus artículos que tienen ellos para poder vender. Entonces, hay una preocupación de los vecinos ahí. Eso está claramente establecido en el contrato, señor Estel, de cuándo, fecha de inicio, fecha de término y de entrega de obra. No podemos torcer si están en contra. Ahora, si ellos están basados en lo que estoy señalando, claro, lo vamos a ver con inspectores. Pero es muy recurrente eso, que la gente dice, oiga, mira, ya terminaron una parte, ya me estaban llegando el otro día, y por qué no sacan la reja del consultorio que se estamos construyendo, porque ya el fronte está hecho. No, tienen que terminar la obra completa. ¿Te fijas? Cosas así a veces se dan. Pero también hay que estar atento, porque hay algunos que en los plazos se pasan día, semana, y no sacan la reja, ya está terminado. Además, creo que también tienen que tener la recepción. Es lo mismo que pasa con un semáforo. A veces está instalado y pasa como un mes con el semáforo, una bolsa plástica y no se enciende. Tiene que ser así. Lo digo por si alguien... Porque tiene que ser una marcha blanca de la secta, si no me equivoco. Además, todos los semáforos van a un sistema de computación. Entonces, esto es un atado. Yo también al principio decía, mira, ya dos semanas, ay, bueno, no, no estoy con niña, me explicaron y... Don Ítalo. Solamente complementar que la gente de la feria ingresó una petición, porque efectivamente ellos fueron cambiados a estos lugares, en Santa Coría, en Faldas del Morro, y ahí hay situaciones que son súper fáciles de solucionar y no han sido solucionadas. Por ejemplo, el tema de las barreras. Hoy día no hay barrera en la feria. Por lo tanto, tú cuando cambias algo de funcionamiento, ahí está alterando, digamos, el funcionamiento de una calle. Por lo tanto, la gente está acostumbrada a transitar por ahí, se encuentra con la feria, y efectivamente se forman roces, ¿no? Porque han sido los mismos locatarios los que tienen que decir, no, no se puede transitar por aquí. Entonces, hay situaciones que son súper fáciles de solucionar y que van a otorgar un poco de dignidad a los trabajadores. Eso está entregado en una carta con fecha, entiendo que 9 de enero, que son cosas como informar a la comunidad de qué hora está la feria, qué día, etcétera. Entonces, el tema de la demarcación también es importante. Y de la distribución de la feria, porque hay que entender que hay tres tipos de patentes que funcionan, y hoy día, con esta redistribución de, o sea, con esta modificación de su sitio, ha sido como modificado, ha sido como redistribuido los espacios. Y ahí hay problemas, como dice la concejal, respecto a los que son mensuales, los que son feria persa y los que son ferias libres. Así que ojalá poder poner atención a esa situación. Ahora, ocupando mi tiempo para que podamos avanzar de varios, quiero informar, señor alcalde, que a los trabajadores del departamento de Ornato no se les han cancelado los sueldos de enero. Así que esa situación, no sé quién tiene que responder, y no de la municipalidad, del departamento de Ornato de la municipalidad no les han sido cancelados los sueldos. Entonces, es curioso, digamos, cuando alguna situación así sucede, porque estamos hablando del sueldo de los trabajadores, no de una situación menor. Así que esa es la situación que quiero exponer en el punto varios. Yo quería ocupar mi punto varios en dos o tres temas. El primero, solicitar una información, pido disculpas porque en lo antecedente se me quedó en la oficina, pero una información sobre un señor que tiene un gimnasio particular en el estadio municipal. Dice que al interior donde estaba el ex casino, haría allí un gimnasio atendido por un señor particular. Estoy hablando acá en... Federico Razo. Y este señor trataría muy mal a las personas cuando se van a inscribir, a los alumnos, al personal, y él dice que tiene santos en la corte, no sé en qué corte, en la de la Haya. Por lo tanto, hace allí lo que él le da la real gana. A mí no me conta esta situación, sino que solamente vinieron vecinas a plantearme el tema, y como yo no lo conozco, yo no sé si el señor paga alguna concesión, tiene algún decreto alcaldicio, un decreto supremo, no sé qué cosa, pero me gustaría tener la información para saber qué es lo que allí ocurre, porque eso es un terreno municipal. Bueno, entonces que la... Bueno, es un bien municipal, está a cargo de la corporación, como dice el colega, pero yo quiero que alguien me informe qué es lo que allí ocurre, si este señor está pagando alguna concesión, hace deporte, hace actividad privada, etcétera, etcétera. Eso, por un lado. Y por lo otro, yo quería solicitar al señor alcalde, al colega Ítalo Obrado, más respeto en las intervenciones. El cada vez que interviene, se sale del contexto del tema, y empieza a lanzar dardos para todo el mundo, contra los medios de comunicación, contra la derecha, que la derecha es dueña de los medios, que no sé qué cosa, entonces las personas que están escuchando la sesión se confunden. Los medios de comunicación, si no es cierto, algunos pertenecerán a personas, a personas que son de la derecha, pero no son de la derecha. Y además, si uno recurre al personal que trabaja en los medios, en 99,9% son militantes de la izquierda. Por lo tanto, yo al colega le cambio a los militantes por los medios, si es que fueran míos. Entonces, por favor, pongámonos serios. Aquí estamos tratando temas de la comuna de Cuba Güemes. Si bien es cierto, esto es una instancia política. Cuando él quiere hablar de temas políticos, los hablamos, pero de repente lanza situaciones que uno pudiera estar toda la mañana tratando de contestar. Los otros días dijo algo que no es exacto, que los dirigentes sociales no podían ser candidatos a nada. Y yo ese día le dije, el señor Martínez, don Arturo Martínez, presidente de la CUT, él fue candidato a diputado, dejó a alguien ahí, después volvió y en forma heritaria recuperó el cupo de presidente de la CUT. Entonces, no digamos cosas inexactas. Entonces, y lleguen las lanzas y en otro tema. Entonces, si uno empieza a contestar cosas, se va a ocupar mucho tiempo y esto lo vamos a convertir en consejos que los vecinos no quieran. Los vecinos los que quieren, me da la impresión a mí, son consejos donde resolvamos los temas de la comuna. Y si alguien tiene un tema político, tiene legítimo derecho a plantearlo, pero en el debido respeto. Los otros días se refirió al diputado Melero, y curiosamente, el diputado Melero, todo el mundo tiene que sacar su sombrero, es alguien que ha dado muestra en la blancura como alcalde de esta comuna, y más tarde como diputado de este distrito. Entonces, llegan y se lanzan cosas. Entonces, no es que uno no quiera contestar, sino que si no, colega, vamos a perder mucho tiempo. Yo luego le pido al colega un poquito más de respeto, y cuando quiera hacer un foro político, me invita, y ahí yo voy a estar. Y se refiere contra las AFP, contra las... No sé, ¿qué tengo que ver yo con las AFP? Entonces, y nos carga a la derecha. Y los concejales de la derecha aquí, la señora Esther, la señora Gisela Vila, y yo somos representantes de la derecha. Por lo tanto, que tenga un poco más de respeto, y aquí nunca, por lo menos yo, 24 años, nunca he defendido a un sector de derecha en este consejo. Yo la única empresa que tengo, el único conocido de empresa que tengo en esta comuna, es el señor que vende el método con huesillo, la estrella con San Pablo, una señora, que vendía su IP. Entonces, por favor, tengamos más respeto, porque lanzar cosas es fácil, y no hay tiempo para contestar. Además, y si no, habría que aplicar el reglamento, que todavía no lo aprobamos, pero donde la persona tenga los minutos para hablar, porque si no, esto se va a convertir. Ahora, si él tiene esta grande inquietud, yo lo que le puedo recomendar, que sea candidato a diputado, porque los temas que él plantea aquí los ve el Parlamento. Aquí nosotros tenemos que ver la jurisdicción municipal, las calles, las veredas, etcétera. Así que si quiere ser candidato, que lo sea, hasta yo a lo mejor puedo pasar por él para que se vaya aquí y no deje trabajar por los vecinos de Pueba Buena. Yo no voy a hacer ningún llamado. He sido interpelado, ¿no? No, no, solamente, bueno, lo que me trae a colación el señor Norambuena es la coherencia política de su sector. Despolitizar, quitarle el pecho a las balas a la discusión política, no hacerse cargo de las ideologías propias de los partidos, y eso no es nada nuevo, no es nada nuevo. La derecha ha intentado históricamente, y esto me hago cargo, de cada una de las cosas que yo he dicho me hago cargo, la derecha históricamente ha intentado despolitizar al pueblo para ellos poder gobernar tranquilos. Y eso no lo pueden negar. Ellos desde su posición política, si uno lee la revolución silenciosa de la BIN, ellos curiosamente lo que plantean tiene que ver con eso, ¿no? Con no hablar de política, con decirle a los vecinos que su problema es el problema puntual, decirle a los vecinos que su problema es que no tengan un bono de incentivo al retiro, no que su problema es la FP, y en ese sentido yo no voy a claudicar. Si el señor Norambuena me pide respeto, le quiero decir que el único que ha faltado respeto interviniendo cuando estoy en el uso de mi palabra ha sido él. Esas son faltas de respeto. Algo que uno enseña en primer o medio, turnos de habla. Cuando uno está hablando, no tiene por qué él salir con su idea a fuerza, gritándola, echándome del país, tratándome de cualquier cosa. Esas son faltas de respeto. Pero acá no nos pueden pedir a nosotros que tenemos la misma validez que ellos, que censuremos nuestros temas para no hablar de la FP, para no decirle a la gente que está viendo este consejo que casi el 90% de los medios de comunicación en Chile son monopolizados según el Colegio Periodista. ¿Qué le molesta al señor Norambuena que se traiga a la mesa que la derecha ha utilizado el tema de la seguridad ciudadana para beneficio de sus campañas políticas? No nos olvidemos que el señor Piñera fue presidente vendiéndonos la pomada de que iba a terminar con la puerta giratoria, puerta giratoria que no existe porque Chile es uno de los países con más presos según cantidad de habitantes. Entonces, por favor, si el señor Norambuena quiere respeto, bueno, yo le digo a él que primero parta por no intervenir, que él hable de lo que quiera. Yo no tengo problema, pero que no nos pida que no culpemos a los responsables de que la gente tenga que endeudarse para estudiar, de que la gente tenga que hacer bingos para atenderse en salud porque ahí hay responsables políticos. Hay responsables políticos de que en este país no haya derecho a la educación, no haya derecho a la salud, que la gente tenga que estar haciendo completada para curar los cánceres. Eso tiene responsabilidades políticas y si él es de un partido político, militante de un partido político, bueno, háganse cargo. Aquí no es una cuestión, a él nadie le obligó a ingresar a la UDI y nadie le obliga a mantenerse en la UDI. Por lo tanto, si yo critico a la UDI y a él le molesta y que me diga, por favor, qué mentira ha dicho si digo que la UDI es el partido más corrupto de Chile, el más procesado por financiamiento ilegal de campaña, que me digan qué mentira. Si la presidenta de su partido recibió millones y millones de las pesqueras para aprobar la ley de pesca de un ministro de su partido. Entonces, si a él le molesta eso, si a él le molesta eso, insisto, si a él le molesta eso, bueno, discúlpeme, pero yo voy a usar mis cinco minutos como yo lo determine utilizar. Por lo demás, hoy día no hay un reglamento de sala, así que mientras no esté eso, incluso puede utilizar más tiempo. Le pido, por favor, al señor Norambuena que no me interrumpa cuando hable, porque es una falta de respeto. Y si efectivamente estoy mintiendo, bueno, que me deje de mentiroso, con documento en mano, si quiere, no sé, querellarse porque le molesta lo que yo digo, ahí están los tribunales. Pero vamos a decir lo que tenemos que decir porque a eso vinimos. Y háganse cargo sus militancias políticas. Nosotros no hacemos cargo, somos de izquierda. Espérate, Esthercita un poquito que tiene el Gonzalo. Y a la guaytera, el señor Esther. Estamos en varios. Incidencia. Incidencia. Estamos en hora de incidente. Usted tenía. Estamos en varios. Sí, por eso he permitido que se digan las cosas que decían, porque de verdad hay temas que no son de consejo, pero como estamos en varios y... ¿Y también con el tema de la palabra? Alcalde, yo creo que aquí se exceden las cosas. Yo considero que, a ver, el tema, efectivamente hemos salido a la palestra, a mí me toca, porque yo soy concejal de derecha, hemos salido a la palestra por varias cosas. Pero lamentable que se ha enjuiciado solamente la gente de nuestro lado, y no la de la izquierda. Discúlpeme que se lo diga. Porque así es que ha sido claro. Nosotros hemos pagado hasta el último, se nos ha enjuiciado, es verdad. Pero hoy día que diga el señor Bravo que la derecha y todo, que todo, sí, pero de los dos lados hay gente sin vergüenza igual. Y de los dos lados han sacado provecho político y de las campañas también se han financiado, alcalde, con las platas, con los grandes empresarios. Y él no puede decir que solamente la derecha. Yo estoy ya basta, estoy aburrida de escuchar ya esas cosas, porque venimos a ver un tema municipal, un tema que no debemos nosotros estar discutiendo. Es verdad, efectivamente han pasado estas cosas y de los dos sectores políticos, izquierda y derecha, han pasado igual. Han sido financiadas, hasta que la presidenta Bachelet fue financiada por el Yone Pinochet. Entonces, ¿de qué vienen aquí a hablar? Así que me gustaría que ojalá que los consejos sean un poquito más acotados en ese aspecto. Gonzalo. Sí. Lo que plantea el concejal no era buena respecto del respeto, estoy de acuerdo con usted, concejal. El respeto tiene que ser para todas las partes por igual. Pero tampoco no puedo dejar de olvidar cuando usted interpela al concejal a que se vaya del país. Creo que esa fue una falta de respeto, lamentablemente, en su momento. Yo estoy de acuerdo en que nosotros podamos plantearnos los temas acá en el punto barrio como lo podamos plantear. Tenemos que educar a la comunidad, a los vecinos, a la ciudadanía hoy día. Si hay personas que ven este consejo, tienen derecho a salir un poco más allá de la prensa que nos entrega una visión cerrada de cómo yo veo las cosas. Yo no me siento interpelado cuando dicen que los de izquierda se han financiado, porque el Partido Comunista no se ha financiado a través de esta irregularidad y de los robos que han tenido los partidos de derecha. Entonces, creo que el respeto va a ser para todos por igual. ¿Alguien más? Solamente... que ocupemos el tiempo en los temas municipales. Si yo de repente me salió un poco... Cuando el colega habla tantas cuestiones insensibles, la gente está escuchando. Solamente eso. Cuando le dije que se fuera del país, se lo dije porque decía que no valía la pena, que no sé qué. ¿Cómo fue? Entonces, ¿para qué diálogo está aquí? Cuando este sistema, como el de los temas, no tiene sentado aquí, si no fuera por el sistema no estaría sentado ahí. Entonces, renegar y renegar por renegar y seguir chupando al Estado, no sé. Entonces, a mí, de verdad, esa cuestión ya me tiene... Ahora, y con respecto al tema de la derecha, la derecha ha sido el único sector que ha sido enjuiciado, ha pedido disculpas, ha hecho todo lo que tiene que hacer. En cambio, los otros sectores no se les ha tocado ni con el pétalo o una rosa y cada vez que son enjuiciados, están en las sueltas porque filmaron en el agua. Entonces, si nos ponemos, entonces, vamos a tener para toda la mañana. Hubo un señor aquí que se dice que era el que hacía la caja electoral de la presidenta de Chile y qué sé yo tanto, pero podemos estar todas las mañanas en ese tema y yo, de verdad, no tengo tiempo para eso, sino que yo tengo tiempo aquí para dedicarme a los tiempos, a lo que me eligió mi vecino. Pero como estoy en mi barrio, yo quería solicitar formalmente, y esto es tema del consejo, un informe de la dirección jurídica con respecto a cuando se votan las patentes de alcohol. Yo iba a sacar ese tema. Yo quiero que haya un informe de la dirección jurídica que diga que lo corresponde hacer a los consejales cuando se vota una patente de alcohol. Sí, y disculpa, lo veo después porque yo ya lo conversé sobre el voto de Ítalo y tengo mi seria duda desde el punto de vista jurídico. Me parece que, en mi impresión, no soy abogado ni pretendo serlo porque es una carrera que no me gusta, que no puede votar en contra. Me parece, pero puede que él tenga la razón y soy yo, es una apreciación mía. Y es bueno, si una vez tengo que meterle ropa que también tú lo sepas, como vienes instalándote, entonces, claro, o sea, me da la impresión, no sé si ha cambiado tanto la ley al respecto porque años atrás, yo no sé si les conté cuando yo llegué, yo no firmaba las patentes y las tenía ahí y me pudieron haber demandado y tenía que haber pagado por cada día que no, no sé si, felizmente fue aprobada, pero puede que también el contribuyente diga que dé los fundamentos y los fundamentos no los dio. Hay que ver la ley, pero dejémoslo ahí sin mucho, en nombre de la ignorancia a veces se cometen errores y se justifican errores. Todos somos ignorantes en lo que no sabemos. Exactamente, y en nombre de la ignorancia y con el respeto que tienen los concejales que finalmente uno, en algún momento tenemos que dejar el discurso y decir yo soy nuevo, no sé, porque cuando estamos metidos en política y sabemos al cargo que nosotros finalmente... Pero desde el primero de marzo eso ya no va a correr. Creo que es importante porque aquí varias cosas se han dicho, el otro día el concejalita lo hacía entrega de un documento a la Contralería y daba cuenta de un no saber, un no saber y creo que también para la opinión de los vecinos el no saber también ello implica que los vecinos y si usted accedió a un cargo finalmente porque sabía las consecuencias sabía lo que hacer. Esta vez la ignorancia y el no saber lo salvó al concejalita, lo salvó y ha salvado muchas otras cosas más en el nombre de la ignorancia y respecto a este tema del voto alcalde usted que lleva años acá sabe perfectamente que no se puede votar en contra. cuando Gabriela inclusive lo decía como abogada cada vez que decía yo sé que no debo votar me gustaría no votar en contra y lo decía con toda su lecha apegada a la ley y aquí hay un voto y que usted lo sabe hace muchos años que no se ajusta a la ley entonces no podemos seguir justificando en función de que insisto de que soy nuevo para eso de que no sé al nombre de la ignorancia seguir cometiendo rote alcalde eso más quiero decir para que quede claro Don Víctor respecto a la a la votación yo creo que efectivamente hay que revisar la ley yo entiendo que el voto debe ser fundamentado más allá de que pudiera ser hasta en contra siempre cuando sea fundamentado yo no es no es sólo un tema de uno no tiene por qué votar siempre a favor siempre podría votarlo en contra pero debe fundamentarlo la ley es clara respecto a eso ahora efectivamente si cumple y por las razones por las cuales yo siempre me cumpliendo con la ley de renta y alcohol porque efectivamente es la que establece los requisitos si los cumple y así como de la misma manera hemos de repente chequeado patentes que vienen mal hechas y las hemos dejado pendientes hasta que se revisen ahora respecto a la discusión anterior yo sólo quiero decir no nos olvidemos que independientemente de que la tarea fundamental nuestra tiene que ver con el desarrollo de la comuna este es un consejo político por lo tanto yo creo que nosotros no debemos inhibirnos de opinar respecto a los temas por los cuales nosotros nuestros pensamientos nuestra filosofía nuestra manera de ver la comuna el país la sociedad el mundo es una cuestión que debe ser y es legítima yo en eso nomás y efectivamente creo que lo fundamental y deberíamos establecer en el reglamento es el debido respeto pero efectivamente si nosotros no inhibimos en eso yo creo que es el peor error que podemos cometer yo creo en eso quiero ser sumamente claro no me voy a inhibir es más he sido interpelado varias veces por el concejal pero a mí no me complica me acaba de decir que soy el vocero efectivamente yo soy socialista soy parte de este gobierno la presidenta de mi partido y por lo tanto yo voy a defender las cosas que creo que hay que defender de la misma manera que en aquellas cosas en que no está bien pero legítimo de la misma manera que él tiene todos los elementos necesarios y todas las justificaciones y las razones para decir en aquellas cosas que no está de acuerdo y me parece súper bien eso que quede por favor claramente establecido no nos inhibamos o sea que cada uno de nosotros representa un partido en los temas que tienen que ver con la comuna nos pondremos de acuerdo y lo más probable que en muchas de esas cosas que tienen que ver con la realidad y con la cotidianeidad de lo que pasa lo más probable es que estemos todos de acuerdo y efectivamente somos de distintos partidos y pensamos distinto entonces no hay que confundir las cosas pero tampoco debemos inhibir el debate político yo de eso creo que alcalde con el debido respeto a cada uno el debate político nos debe ser inhibido yo comúnmente y los años que llevo acá cuando hemos querido discutir políticamente a veces nos hemos aislado un par de concejales y más de otro lado y sí bien bien yo me sumo a lo que dice Víctor y yo no me inigo al debate aún más en relación al compañero o al compañero Ítalo o al concejal Ítalo su discurso y su diagnóstico a mí no me cae mal a mí no me cae mal lo que sí me puede caer mal es lo impulsivo que es lo descalificador que a veces es porque si no lo que sí a mí no me cuesta mucho hablar con los discursos mesiánicos yo tengo nosotros mi conglomerado tiene la razón y todo el resto están porque aquí que allá sí eso nos va a ayudar a que podamos reflexionar adecuadamente yo creo que también hay un historial en cada uno de nosotros que en cierta medida merece respeto es decir cuando uno es un joven me dijo que tú hayas instado dos veces mano a la CNI significa que hay que levantarte un monumento yo nunca había pedido un monumento pero hay ciertas partes de la historia de uno de lo cual luchamos por recuperar la democracia que han permanecido en el silencio aún más les voy a decir yo a mis propias hijas y a mi mujer nunca le he contado lo que pasé la cámara de tortura porque creo que es innecesario generas al interior de tu hogar una cosa como de revanchismo de venganza que no quiero generar ni menos mis nietos entonces esa cosa se irá conmigo te fijas hay cosas que uno calla entonces yo también trabajo un concepto que me encanta y me ha ayudado mucho que es la tolerancia el concepto de la tolerancia pero ser tolerante no es sinónimo de ser sumiso es decir si yo quiero que me escuchen tengo que aprender a escuchar también al resto y ahí yo le pediría a Ítalo que no descalifique está plenamente en su derecho de tener el discurso que quiera y estar en el movimiento político que quiera o sea luchamos por la democracia para que él haga lo que está haciendo que tenga la opción de estar en movimiento o en la organización o en el partido o lo que vendrá donde él quiera con sus amigos y me parece justo podrá tener críticas políticas con otros es justo y es bueno que eso sea pero ahí a la descalificación esto que yo de verdad te digo Ítalo en esto del duopolio que este discurso que está instalado que tampoco me duele lo hablo por si a alguien a alguien le duele a mí yo soy el más crítico y varios compañeros que tenemos acá del partido socialista y yo he sido muy crítico en algunas acciones del gobierno y no de este sino también anteriores junto con otro alcalde me he golpeado muy fuerte la mesa sobre todo en la UCE la unidad de subvención escolar yo fui presidente de la comisión de educación de todos los alcaldes de Chile y ahí hicimos un trabajo no menor golpeamos la mesa incluso que no han llamado a terreno la moneda para ponernos en orden y yo a mí nadie me llama a ponerme en orden y yo no estoy en un partido secta o sea a mí no me llaman a reflexionar o yo ni fíjate qué por qué pero nuestro partido no es un regimiento y creo que si nos hemos mantenido por año espero que no nos desaparezcamos ahora con todas estas cosas nuevas nosotros nacimos en la diversidad en el año 33 nacimos en la diversidad y con muchas corrientes de intelectuales de pensamiento filosóficas al interior del partido socialista por eso se van a encontrar por ejemplo cuando Alita habló el otro día dice bueno al Víctor le dice el partido de qué partido cuando hay tantos lotes dentro es decir es un problema nuestro interno de nuestra familia o sea si yo tengo dos o tres peleas al interior de mi casa nadie tiene derecho a meterse al interior de mi hogar ahora si yo estoy de acuerdo que el partido socialista ha callado en algunas ocasiones que nos hemos ido convirtiendo en un partido netamente electoralista a lo mejor que hemos dejado de apuntar a la historia de las transformaciones sociales que el PS ha sido notoria la historia de este país junto con otros actores no es que seamos mesiánicos ni proféticos han sido actores movimientos pequeños incluso que han causado noticias y han construido la historia tengo que hablar del mismo MIR el partido comunista el partido más democrático que yo he visto en la historia de mi país sin embargo la estigmatización que hay y cuando el partido comunista se mete en algo son leales con los acuerdos por ejemplo el partido más respetuoso que yo he visto y puede que me haya pasado a mí y yo otra experiencia diga no a mí no me ha pasado lo que le pasa a él te hablo de mi punto de vista pero no fui no soy ni seré nunca el partido comunista la diferencia es notoria con un partido socialista o sea tenemos lógicas distintas de pensar al individuo la sociedad y al Estado entonces yo creo que para ir creciendo en un pensamiento político necesito nutrirme de aquellos que no piensan como yo y para eso lo mismo cuando uno está a veces en un colegio o hacíamos clases en educación popular le decía a los alumnos hagan el ejercicio y poníamos en ese tiempo en ese tiempo se trabajaba con papelógrafos y era más rica parece la relación con los cabros y hacíamos un kiosco de diario y poníamos un titular y la pregunta yo le decía a los cabros eso dice el titular ¿qué piensas tú ¿qué piensas tú frente a ese titular? y el otro ¿cuál será la verdad? yo siempre he dicho como no tengo la verdad frente a los temas construyo opiniones paulatinas tengo que ir todos los días descubriendo la verdad yo disculpa yo trato de no decir esta es la verdad y todo el resto que no piensa como yo está afuera y ni siquiera lo voy a saludar y yo no tengo esa forma me presento si no había tenido la oportunidad políticamente termino diciendo que también la política yo la trabajo en tres aspectos y que me ha ayudado mucho a ordenarme y ayudar a ayudar a pedagógicamente ayudar a otros es decir la política como un concepto en un sentido amplio ejemplo de eso fue la vicaría de la solidaridad que la iglesia se metió en política pero por supuesto pero por supuesto la iglesia católica se metió en política y como voy a usar el nombre femenino abre los brazos como madre y acoge a sus hijos que están perseguidos sí pues pero en un sentido amplio existe la política en sentido estricto que pertenezco un partido a un movimiento y soy orgánico eso para mí es un sentido estricto y en el sentido común política en el sentido común parto de los hechos y me atengo a ello es decir inundación en la comuna de Pudahuel es un hecho tenemos que hacer una política por supuesto pero a partir de qué a partir de los hechos tenemos la gente inundada y ahí hago un paralé como en la película La guerra de los botones cuando los niños se paran no sé los profes tienen que haber visto todos los todos los profes han visto la película La guerra de los botones que está en blanco y negro y yo les recomiendo verla todavía y los dos grupos paran porque hay un conejo que tenía una patita quebrada y se ponen de acuerdo y le entabrían la patita y después que quedó el conejito vuelven a su posición y empiezan de nuevo entonces en el sentido común yo creo que debiéramos en algún momento hacer un esfuerzo por trabajar en el sentido amplio y en el sentido común y yo momentáneamente dejaría congelado el sentido estricto porque si yo voy a criticar a otro por el partido que está el otro también tiene derecho a criticarme en el partido donde yo estoy ya que somos todos chilenos y cada uno ha contribuido bien, mal, medianamente y no solamente los partidos hay instituciones recién nombradas la iglesia católica te puedo nombrar una cantidad de gente además la historia de este país precisamente no la hicieron los partidos basta meterse solamente en el Chile que desconocemos en libros de historias que no son los libros de historias que nos metieron en el colegio de Fría Falenzuela y Villalobos tonteras y veamos quienes dominaban efectivamente la política en el 1800 y en adelante que culminó con una guerra tenaz tenaz que fue la guerra civil con Balmaceda en el 1891 donde se demuestra que en la historia de Chile los militares han matado muchos más compatriotas y militares que a enemigos como en la guerra del pacífico por ejemplo pero esos son datos históricos no tengo por qué enojarme si sale no que se quede ni hizo ese libro no, son datos yo invito a que seamos tolerantes lo cual no significa ser sumiso no estoy hablando de eso de ser cautos porque hay muchas cosas las cuales necesitamos por sobre las diferencias que tenemos acá una transversalidad en temas y ahí estoy de acuerdo con Bernardo que son temas de la comuna y ahí no nos perdamos yo no eludo la discusión política no la eludo y ahí entro en el tema de la patente queridísimo amigo yo te considero bastante yo te he aprendido a conocer más acá y vamos a tener mucha diferencia pero eso no significa que voy a tener odiosidad contigo he tratado por muchos años de defender fuertemente mis principios pero no caer en odiosidad porque no me sirve a mí o sea mi espiritualidad no puede sentirse dañada con eso de que el fundamento para no aprobar una patente que en el aeropuerto porque quisiera que uno de aquí sea emprendedor en el aeropuerto y porque son los ricos eso no es un fundamento en la normativa acá y alguien y te lo digo cariñosamente alguien que escucha puede decir o el mismo que se le está dando la patente y alguno odioso no corresponde lo que el concejal dijo y va a entrar en serios problemas así que me parece que también la forma que lo dijimos bien porque nadie lo cayó dijimos después nos vamos ahora oye le voy a dar el dato a tal que se caiga yo no por lo menos de parte mía concejal eso no si tengo alguna diferencia más profunda yo la hablaré directamente con usted con los respetos que nos merecemos yo soy Johnny Carrasco y tengo mi historia en esta comuna y en el país también me mamé lo mío y después de eso tener que siendo alcalde juntarme con el regimiento BAMI cuando estaba acá cuando estaba toda la comuna inundada en el odiciado con los militares y no creáis que la primera reunión que tuve con ellos yo venía con este seco de mi pasado y verme con los militares y de repente me pregunto ¿qué culpa tiene? veía los rostros de este cabro joven ¿qué culpa tiene? este es de lo que hicieron otros con su institución después con la aviación bueno si tengo el aeropuerto aquí ¿cómo no? voy a conversar con los después con algunos empresarios y los empresarios están en la comuna tengo que tratar de tener las mejores de las relaciones en ara de que yo por decirlo de una forma que no es lenguaje que le va a gustar a alguno si viene un gerente a hablar conmigo se tiene que encontrar con un gerente de la comuna de Puebla que fue elegido por la comunidad y viene el otro gerente y ahí tendremos que ver los intereses que cada uno defiende pero dejar de hablar no me parece que nos digamos las cosas como son sí yo llamo a esto disculpen que me haya alargado pero no quisiera que y llamo a Bernardo también porque el discurso de Ítalo va a ser permanente yo digo a mí el diagnóstico que tiene no me molesta aún más lo comparto ¿dónde está mi problema con él? es cómo los va a llevar a cabo para revertir en la metodología en la forma pero que la AFP son una estafa para los chilenos oye ¿quién se va a negar a eso? ¿quién? ¿quién? que las ISAPRE y no sé las jubilaciones ¿quién se va a negar a que tengamos una educación universitaria gratuita? cuando yo veo mis nietos chicos digo ojalá que sea gratuito porque si el día de mañana la mamá no tiene pega pero mis nietos y yo voy a estar muertos pero que tenga un estado que le ayude que pueda estudiar y no solamente puedan estudiar los que tienen recursos y aquellos que tienen mucho talento pero no tienen plata no llegan entonces ahí ya entro en otro tema no es una sociedad inclusiva es una sociedad que discrimina y yo creo que Chile es un país discriminador discúlpenme terriblemente discriminador donde las diferencias sociales son enormes y cuando una presidenta quiso como achicar esto hasta sus propios aliados del lado de ellos y que hay varios de izquierda y ahí estoy de acuerdo con algo de la señora Estel también le hicieron la cama a la presidenta porque a lo mejor y estoy pensando en voz alta cuando había que desmunicipalizar y están los particulares subvencionados varios que dijeron que sí y después cuando pensaron que era un discurso y cuando se empieza a ejecutar eran también dueños de colegios particulares subvencionados y vamos de socialista de comunista no, si también está ahí metido en el baile entonces yo trato por lo menos si algo no anda bien desde mi sector ser autocrítico oye, en mi sector las cosas no andan bien y yo voy a ser el primero como varias veces lo he hecho pero también uno se parapeta cuando es alguien extraño que te la tira no conversando sino como ahí uno reacciona y no reacciona con una capacidad reflexiva sino de contestataria nada más y yo respeto la posición de Ita con lo que estoy diciendo no entro a defenderlo porque él se puede defender solo estoy diciendo como me gustaría a mí las relaciones en este consejo y las relaciones con él en un contexto distinto yo creo que todo lo que está más acá a mí me gusta escuchar el otro día a la Gisela y yo siendo vecino la conozco poco la venía a conocer más acá y yo creo que todos venimos del mundo de la precariedad todos venimos de situaciones humildes y eso es lo que es un punto de partida súper importante y si estamos acá porque queremos cambiar la sociedad ahora no la podemos elegir un un dogma el único dogma y con este dogma con esto aquí está con esto vamos a cambiar la sociedad y si no se mete el resto hay que darle patada no disculpen que me haya alargado tenía unas ganas de hablar a ver eso a ver si hablo mucho pero digo tontera tengo que cambiar escobar esto ya no simplemente decir que de verdad si pertenecemos todos a partidos políticos pero cada uno con su doctrina y sus cosas que también es bueno por rebatir quién es mejor por el supertanque o el avión ruso o sea yo creo que el fin es lo importante viendo así los medios como se llega a ayudar a los demás por supuesto que el ruso es mejor yo creo que por eso pero también tenemos países trabajando apagando el fuego voluntario de diferentes países del mundo y creo que el fin es lo importante no quien quien lo está haciendo en ese momento yo quisiera colocar algunos temas sobre una vecina no sé si le digo la carta de la unidad de análisis 6b que pide la plaza de todos para colocar unas piscinas de propiedad de ellos ya le dije que sí ya eso está que se hagan cargo de de lo construido ahí ya perfecto no eso es solamente para saber otra cosa yo me meto al intranet y veo todas las organizaciones organizaciones sociales juntas de vecinos pero me vienen todas juntas yo pedí por correo a al departamento de la mujer del adulto mayor a todos y me dijeron en correo que tengo que pérselo a usted aquí en consejo me gustaría que se me pudieran mandar ordenadito o sea separado las organizaciones o algún concejal que quiera facilitarmelo adulto mayor organizaciones mujeres centro madre centros culturales centros juveniles que son todos diferentes por el tema de unión comunal eso exactamente hoy día es importante también pedí en diciembre un informe de las actividades de 2016 y también las actividades que vienen en 2017 de cultura no nos han llegado me gustaría también viene en tabla en una exposición ah ya el lunes el lunes ya perfecto también me gustaría pedir una fiscalización de los autos votados que están en la estrella entre el lazo y jota pere hay muchos autos votados le comunico me gustaría saber de quién es ese terreno aprovecho la respuesta al concejal que también estaba preocupado del mismo tema yo no había dado cuenta con tanta cosa que uno firma de que ya se adjudicó a un aparcamiento ahora dentro del contrato del aparcamiento recién vamos a tener la posibilidad de que ellos van a retirar los vehículos abandonados en la calle antes no teníamos nosotros ni la grúa ni llamar a un cacho que después viene el dueño y te reclama te pueden acusar hasta de hurto pero ahora con ese con ese programa o proyecto que tenemos de aparcamiento ellos pueden retirar nos demoramos un poquito en eso pero está listo me ha hecho una pregunta usted y revisé y si incluso está firmado por mi yo no me acordaba no si me pregunta ahora no sé porque si tú haces eso pero después viene la firma no sé de un contrato un reglamento no sé entre el lazo y JPM no y en varios puntos de la comuna y el tema de los pasajes porque hay pasajes que no cae nadie por autos que están realmente votados tienen hasta pasto los autos lo otro que me gustaría saber dentro de mi ignorancia disculpe pero me gustaría saber cómo el tema aquí en la municipalidad sobre el tema de conseguir camas clínicas sillas sillas bastones eso también no ahí entramos en un problema no pero saber porque la gente a uno lo pregunta y busqué la información y no está hay una organización que trabaja con gente postrada pero tampoco tiene la capacidad para ayudar a los demás y cómo saber eso porque la gente lo pregunta nosotros cada cierto tiempo hacemos un convenio con hijos de Chile en Suecia una vez estuvimos no sé con Bernardo estuvimos allá y vimos los galpones donde los chilenos de toda esa alta tecnología en estos instrumentos los mandan a arreglar y los suben a un barco y nosotros estuvimos a punto de cargar una vez bueno una de la mañana veíamos como a cinco chilenos cargando y los mandan acá y ahí vienen hay una camilla o cama clínica que levanta postrados que aquí la teníamos y la mandamos a la CODEP vienen colchones de escara de escara de escara de escara no vinieron mucho pero vienen mucho bastón mucho burrito sillas de ruedas que ya se han ido repartiendo y con esto yo creo que hemos traído como tres o cuatro viajes de esto ahora el chileno que nos ayudó allá que a Alcántara está con una enfermedad terminal y se vino a Chile así que no sé si vamos a tener la posibilidad de eso ahora cuando hay casos sociales eso lo evalúa la CODEP y lo otro muy recurrente también oye José son los los oxígenos que de repente las que nosotros tenemos ante tanta necesidad bueno Chile es un país que mucho fumaba entonces llega un momento dado en que los fumadores están obligados y es inevitable que en algún momento vamos a tener que usar oxígeno porque fuimos fumadores sonamos el mal ya está hecho pero si pudiéramos ver quizás me gusta este tema que plantea de pedirle al nuevo empezó ayer en sus funciones don Patricio Troncoso que es el es el director comunal de salud la doctora Varela se va a Vanessa la estrella de Chile como directora del consultorio él tiene un plan que yo espero para que se presente ya en marzo venga el consejo yo me gustó la propuesta que me hizo de mejorar lo existente que la doctora no lo hizo mal ella hace muy buenos proyectos de hecho ahí están varios construyendo y con el equipo municipal y las gestiones políticas en fin es todo un proceso pero hay uno de los temas que yo dije en mi curso ese día cuando asumí el tema del discapacitado o los enfermos es un tema que yo quiero ponerme más no sé en función pregunté nuevamente a Patricio cuántos podríamos hacer un esfuerzo para que nosotros como municipio dejemos el recurso va a comprar estas cosas que decís es terrible la petición de los colchones antes cara y hay que estar cerca de un enfermo que vive eso para darse cuenta yo lo viví con mi mamá te fijas entonces es complicado así que yo acojo eso y ojalá que pudimos encargar el tiempo es que muy poco como tema del concejal los consultorios a las personas mayores de 60 años se lo otorgan hay una enfermera que está a cargo allí el procedimiento no se hace claro pero falta no 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 pero la gente que no es adulto mayor obviamente que se llegan a la municipalidad para que se le entreguen porque ya no se le entregan a no ser que ya estén con una enfermedad y a terminar que se lo entreguen pero obviamente que al adulto mayor hay una enfermera encargada en los consultorios y son postrados si no no pero los que no son postrados tienen que saber llegar acá a la municipalidad así que me gustaría saber quién es la empresa que hace la señalética porque estuve leyendo la normativa y colocan las señaléticas las colocan muchas lejos señaléticas de tránsito de tránsito ejemplo los discopares toda esa población de Serrano para allá están como 5 metros antes de la esquina del discopare y por árboles y por muchas cosas entonces también me gustaría saber eso porque yo soy chofer y de verdad que que uno comete errores por no ver las señaléticas que están y lo otro que me gustaría sí sí a través del consejo pedir la petición y lo otro todos sabemos todos estamos claros que Chile se nos está quemando y que me gustaría saber si Pudahuel como comuna va a adoptar a padrinar o llevar ayuda a alguna comuna de otro lugar como comuna como municipalidad porque sería para saberlo bueno yo también estoy trabajando buscando juntando fardos en noviciado la gente muy amable me regaló 1500 fardos la gente súper amable pero saber como comuna si vamos a padrinar porque las señoras que de acá de la unidad de final 17 hay tres organizaciones que están pidiendo lana para coser frazadas para el invierno para la gente que son buenas alternativas pero nosotros como comuna me gustaría saber aprovecho de informar ahí nosotros abrimos un centro de acopio la respuesta de la comunidad no ha sido la que esperábamos años atrás cuando se pedía que trajeran ropa teníamos miles de personas así las toneladas que tuvimos que botar con ropa mala zapatos rotos los hongos que generaba eso era horrible entonces cuando se dice que alimento no perecible agua la gente ha venido por ahí pero no como año atrás y tenemos información la señora Gisela hizo una buena campaña también en Ciudad de los Valles y le resultó muy bien y tal lo hizo una campaña con los profes habla conmigo que quería camiones yo le dije mira hablemos eso con José Luis Quilempán José Luis Quilempán me señala dice que un camión municipal primero tenemos que lograr el permiso de la intendencia años atrás ahí hemos perdido dicho sea paso autonomía de los municipios por ejemplo para cerrar San Pablo para el día del niño era solamente un decreto alcaldicio hoy día los alcaldes no tienen facultad de cerrar la calle tengo que contar con la autorización de la superintendencia para sacar un camión de la comuna también tengo que tener un permiso puede salir igual dirá alguno pero el tema está si choca y ahí me van a pedir todos los papeles y no están y los vehículos son de responsabilidad directa del alcalde o sea me llega a mí por notable abandono de deberes en función de eso yo le pedí entonces además los funcionarios que hay que hablen el viático y si se dan dos o tres días hay que ver dónde duermen entonces no iba a salir más caro la logística que lo que llevábamos entonces le dije ¿por qué no arrendas un camión? y se le arrendó un camión a don Ítalo y llevó y espero que le haya ido bien y lo acompañaron algunos autos sé que también otros hay acopios en distintos lados también hay denuncias que algunos han hecho acopios no se lo han llevado a bomberos ni a la municipalidad ni se han desaparecido y hay gente indignada en diversos puntos de la comuna eso es inesculpuloso que se aprovechan del dolor ajeno es imposible poderlo evitar lo digo porque si alguien tiene datos bueno lo denunciemos también lo otro que nosotros con los camiones aljibes estamos ayudando a alimentar de agua al supertanque y además el Gonzalo para felicitar porque yo creo que él tuvo tiempo atrás también en que este consejo aprobó la compra de un carro bomba para Pugawel Sur pues es el carro bomba más moderno que hay en la pista del aeropuerto y eso ha permitido junto con otro carro no se salió de donde del aeropuerto exactamente el mismo aeropuerto que pueda fluir no es la palabra fluir pero es la única que tengo en este momento claro así que Pugawel en ese sentido ha estado el agua no la estamos poniendo nosotros me llamó una empresa que le ponía el agua pero no tengo otra alala yo le dije yo tengo los camiones aljibes ahí hicimos la trenza y se está llevando el agua también Aguas Poniente me llamó por ofrecer agua no quise y lo otro también el domingo si alguien quiere mandar algo el domingo nosotros cerramos el centro de acope nos donaron 100 sacos de papas también en el noviciado pero vamos a pasar a buscarla cuando el camión vaya porque si las tenemos aquí la papa llegaría a puré y podrido así que hemos hecho lo que hemos podido yo sugerí en el comité técnico si como consejo pudiéramos aportar en 3, 5, 10 millones a una cuenta que hay no sé si en el PSI o en el banco del estado pero el contralor municipal me dice que eso no se puede si se puede porque salió un dictamen de la contraloría que podemos acudir en ayuda con el recurso humano y con infraestructura como retroexcavadoras camiones eso nos va a permitir pero aporten dinero no porque incluso yo decía si el consejo dice mira no se lo demos a algún banco o nosotros mismos compremos las cosas cargamos camiones y las llevamos no pero con dinero no podemos cosas extrañas en la contraloría se me pueden quedar unas cosas ah internamente tenemos una funcionaria una funcionaria que se le quemó a todos los familiares internamente se ha movido la gente y a cada dirección se le dio a la alcaldía le tocó pasta de dientes y cepillos a otro arroz y aceite cada dirección se le pide que los trabajadores y cada dirección pongan y se les reglamentó el tema y para ir en ayuda y se hizo una colecta y creo que son 639 mil pesos aproximadamente lo que se reunió y se le fueron entregados a nuestras funcionarias que sus familiares se les quemó la casa 600 y tanto o 638 no me acuerdo es todo cuanto puedo informar yo he escuchado todas las informaciones que aquí se han entregado pero mi pregunta y mi proposición es ¿qué vamos a hacer nosotros como municipalidad? yo pienso que se pudiera hacer parte de la municipalidad algún proyecto de 50 media agua algún proyecto de pavimentares no sé algún proyecto concreto y era una ayuda de algún municipio que me haga lo mismo al alcalde que sea y al municipio que sea pero alguna ayuda concreta de la municipalidad de Pugahuel pero a una escala mayor porque de repente es fácil recurrir a la solidaridad o regalar lo que no es de uno requiere fácil pero cuando uno tiene que regalar decía el padre Hurtado hay que dar hasta que hasta que duela y en la municipalidad ver alguna y esto tiene que ser la proposición del señor alcalde ver la posibilidad de algún fondo y con ese fondo poder realizar un proyecto y acudir a uno de estos municipios hay una propuesta que hizo el director del diario Tropezón que me pareció bastante interesante que pudiéramos analizarla como consejo y acudir a donde estos compatriotas que la están pasando mal yo lo único Bernardo sé que vienes tú dejemos el sesgo posible de lo que estás proponiendo tan bien intencionado si es legal o no éticamente yo estoy de acuerdo pero también tenemos otra dificultad hemos tenido en el noviciado cuatro casas que más por ponerte otro después de eso en el norte sur no encontramos media agua en ninguna parte ¿qué es lo que está haciendo don René? lo mismo que hicimos para el terremoto la está construyendo él que la construimos de mejor calidad que la que compramos en todo caso es imposible que podamos ir en la lluvia porque nosotros también tenemos que tener stock ante posibles incendios de acá que ya los tuvimos allá a los valles y la Villa Cosa y la otra allá y Zarra entonces también nuestro recurso humano da a la naturaleza de la comuna no podemos llegar y trasladar nuestro camino de aljibes para allá nuestro equipo de emergencia para allá porque estamos UAP también con la realidad de Buda Güell porque desde mi punto de vista no me cae la menor duda que estos son intencionales o sea cuando estábamos allá en Ciudad de los Valles y te aparece acá al lado del Hugazo Álvarez después aquí después acá después acá después acá después acá y simultáneamente y te dice discúlpame y te aparece acá porque si llevo en Chile una buena cantidad de años ahora que hay culpable sí no me atrevo a decir de qué lado ahí sería aventurar opinión el no coté termine para que después tenga la palabra sí pero sí vienen otro para terminar voy a insistir porque he pasado malos ratos con con personas que trabajan en el municipio por el tema de estacionamiento a mí me increparon incluso me dijeron que la mandara a Sumario si quería porque los estacionamientos no eran los concejales no estaban ahí no quiero que se sienta mal nadie pero yo vengo todos los días y me encuentro siempre con los estacionamientos ocupados de funcionarios que los estacionan todo el día y de estos autos que trasladan móviles que también están estacionados ahí más de dos tres horas entonces sería bueno yo sé que existe intranet que se puede mandar información a todos y dejar en claro eso que los estacionamientos que dicen concejal sean para concejales por favor yo tengo fotos también de las personas que se estacionan no queremos entrar en conflicto pero la idea que se deje claro que los estacionamientos sean para concejales por favor eso esos son mis puntos vale ok la viña a la huayte a la magaña ya alcalde yo mi barrio tiene que ver sé que ya entramos en etapa estival merecidas vacaciones pero no quisiera que el tema del jardín infantil las viñitas porque finalmente aquí se hace presupuestos que van para otras comunas sabiendo la necesidad y la desgracia que está pasando Chile pero también es una desgracia que los niños sigan estando en un jardín que no le corresponde son 150 millones de pesos y no me equivoco lo que le está faltando a la Junji 250 250 150 pero la responsable de esto la viña digámoslo no es el municipio no por ejemplo la Junji exacto ahí hay una entonces concejal alcalde quiero dejar claro que aquí ha venido en reiteradas ocasiones la Junji a solicitar de parte de este alcalde y los concejales la voluntad para traspasar espacios para que sean construidos jardines y el año pasado al menos puedo dar fe de los lugares que fueron traspasados pero a mí me parece una tremenda responsabilidad que a la fecha dos años ya nuestros niños y niñas de Pugahuel del sector Las Viñitas sigan estando en un espacio que no corresponde por la responsabilidad de la Junji pero de esta forma también quisiera saber cuáles han sido las formas y las formalidades que ha hecho la corporación hacia la Junji dado la irresponsabilidad de parte de ellos y digo esto porque el tema del presupuesto a lo mejor son 250 millones de pesos pero son 250 millones que tienen que ver con un sector que es absolutamente gravitante para nuestra comuna de los niños donde vienen y es importante que ellos estén dentro de su espacio ese es el barrio que se deja y respecto a mi segundo barrio que voy a seguir insistiendo ayer en la tarde fue otro capacho a la población Pugahuel vuelta a retirar basura día jueves día de persa a retirar basura y el otro día me llamaba una señorita me dijo aconsejar usted de la municipalidad usted entregó un barrio respecto que había usted planteaba de una solución integral a la población Pugahuel ¿a qué se refiere? yo la verdad que no le voy a hacer curso de qué significa una solución integral porque finalmente y sin ser pedante el que sea una solución integral estamos hablando de una población que tiene 50 años y que tiene el persa alrededor tiene una cancha que no se usa la entrada de Teniente Cruz que se usa finalmente para sacar todos los días basura tenemos otra cancha que está al costado de San Francisco que por años peleó Carlos Araya y ha fallecido dirigente y también está siendo usado hoy día creo que más que solución integral nosotros tenemos que saber cuánto es el dinero porque nos viene en el presupuesto alcalde yo voy a salir sin mi insistencia no viene ningún presupuesto para la población Pugahuel año 2017 que tenga una significancia de desarrollo integral para la población de 50 años de 50 años entonces y ahí le encuentro razón o sea finalmente vamos a ir a hacer solidaridad y no le quepa duda que siempre va a estar la disponibilidad de ayudar al resto de Chile pero hoy día tenemos a un chilito llamada población Pugahuel que vive entre medio de la basura y sin áreas verdes correspondientes y ahí finalmente es donde nosotros vamos a tener que priorizar priorizar qué está pasando alrededor ayer yo estuve fui al Persa y nada que decir pues el sector de San Francisco muy bien quedó ciclovía uno no experta pero finalmente no cuenta a lo mejor con todos los estándares que uno quisiera saber lo que significa tener ciclovía y la continuidad de la ciclovía me decían los más expertos pero ahí está hay un mejoramiento de la avenida de San Francisco y vienen 500 millones más para seguir avanzando en San Francisco aprobado por este consejo pero el desarrollo integral para la población Pugahuel son finalmente una prioridad de 50 años que hoy día los adultos mayores dicen necesitan como viejo ver un lugar atrás del colegio Melvin John estaban tomando medidas no sé si ustedes saben de una plaza que iba a ser construida como plaza emblemática y finalmente se descubrió que era de Serviu finalmente no se construyó la plaza dando los dineros entonces esta concejal en reiterada ocasión hablaba con la directora de Aseo y Ornato y quedó y de ahí me traspasó a la antigua cargada jurídica que había todo un tema de terreno hasta la fecha nosotros no sabemos y los vecinos el otro día estuvieron viendo que estaban tomando trazado que se iba a construir un jardín pero no una plaza un jardín infantil entonces los vecinos dicen de qué estaba hablando de qué estaba hablando si yo voy a insistir con el desarrollo integral con ese concepto que sea integral y eso tiene que ver alcalde con lo que voy a decir siento con lo que voy a decir lo que estaba planteando respecto a las prioridades que está viviendo el sur creo que la municipalidad a lo mejor a nivel de de temas mediáticos en la tele como han aparecido otras comunas las condes que tienen los medios y los recursos para inclusive decir van directamente a retirar a lo mejor Pueblo no ha aparecido en forma mediática con el tema del agua con la empresa San Jorge que se puso con agua pero con los transportes de la municipalidad y con lo que están haciendo hoy día los bomberos de Chile creo que esta desgracia no va a pasar de este año porque es una desgracia que va a durar por muchos años y yo creo que ahí está la apuesta de Pugahuel porque tiene que ver con lo que está pasando en Chile o sea Pugahuel es una de las comunas más contaminadas y así lo vemos ¿cómo Pugahuel puede apadrinar derechamente así como tenemos convenios control apadrinar una comuna en el año en el año y con una tarea concreta y precisa en el tiempo que no signifique solamente decir aparecer en invierno que alguien aparece en la tele con bota para que diga aquí estoy que sea una solución y voy a usar otra vez la palabra una solución más integral para un tema específico ya sea primera infancia yo ayer veía y conversaba con la gente de al menos tres lugares de juntas de vecinos que solito han ido y a lo mejor no han venido mucho acá justamente porque ellos sienten que pueden ir solos ejemplo el Ignacio el Ignacio Carrera Pinto el domingo vino a dejar solito sus cosas acá y en Teleconte estaba René Canales y recibió toda la ayuda de al menos de dos poblaciones Ignacio Carrera Pinto pero en absoluta discreción otras villas están en absoluta discreción en llegando y sin poner tanta parafernalia y decir que están haciendo una cosa o otra sino que más que discreción sino que en absoluto respeto y humildad a los que hoy día sufren y creo que a lo mejor Pugahuel está haciendo eso que en absoluta discreción y humildad ya sea la municipalidad y otro agente sin querer ser obsceno con lo que está pasando en los medios comunicación ya sea incluido las redes sociales se está colaborando y yo creo que de esa forma a lo mejor Pugahuel alcalde a través de la corporación de desarrollo porque ahí puede ser que a lo mejor traspasando fondo a la corporación pudiésemos ir en ayuda a un tema tan específico como son los niños y niñas de un jardín infantil creo que son dos que se quemaron dos jardines infantiles uno con una matrícula de 98 niños y niñas y otro no me recuerdo con cuánto yo creo que por ahí puede ser que durante el año usted y su equipo pudiesen plantear a este consejo algo concreto y que deje un granito de arena a largo plazo ya sea instalar una biblioteca en ese jardín infantil a lo mejor algo concreto con estos niños y niñas pero yo creo que eso a futuro sería necesario para ir en ayuda de nuestros compatriotas gracias alcalde solamente reiterar antes que hable Aldita por favor demos la pelea contra quienes hay que darla la Junji un desastre la Junji cuando nosotros le hicimos la observación dijo que con 450 millones se hace nosotros le dijimos por la experiencia de largos años que sabemos aquí los técnicos saben cuánto va en el metro cuadrado de en qué material hacen proyecciones más menos no va a salir no, 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 no con eso no sale la primera licitación no se presentó nadie la segunda no se presentó nadie y la Junji dice entonces que no lo hace porque no tiene plata yo no soy de la idea con todo lo que hay de fondo que el municipio vaya entonces porque acuérdate todos los otros terrenos que le hemos entregado nos pueden hacer lo mismo dejemos hasta aquí que la muna y se ponga el resto una cosa lo que hay que operar en justicia y el otro hacerle la pega a otro yo creo que no corresponde yo diría dirijamos una carta a la Junji hagamos la denuncia pero que demos pelea y después claro porque no hacemos cargo de la gente nuestra en nuestra comuna que está ahí pero por favor que no se la lleven gratis yo creo que la inoperancia de la Junji bueno es algo a todos y entre otras instituciones Aldita bueno lo mío era referente a lo que estábamos hablando de los hermanos vecinos del sur quiero informarle al consejo que Villa Comercio conjuntamente con el presidente de la Junta de Vecinos la que habla Centro Cultural desde el viernes pasado que estábamos en una campaña el sábado se entregaron tres camiones y hoy día parten como a las nueve de la noche con dos camiones más se ha trabajado conjuntamente con bomberos de Pudahual Sur y los bomberos en todos los aspectos en Pudahual sí y los bomberos se han acoplado a nosotros y todo lo que le ha llegado a ellos lo han llevado a la sede el sábado también estuvo en la Teniente Merino también estuvieron haciendo una campaña que ahí estuve yo también este sábado en Laguna San Rafael con donde está la presidenta de la Junta de Vecinos Margarita González ahí también se va a hacer un acopio la otra creo que va a ser aquí en en Casiopea con Aras creo no estoy equivocado ¿no? calle sí ahí también se va a hacer otro acopio yo creo que toda la Junta de Vecinos como cosas de ellos han hecho han hecho su nidito antiguamente se había traído todo acá la municipalidad hoy en día no está en distintas partes ahora el otro acopio que hay es acá en Teniente Cruz con Cura Cautín que lo están haciendo en un negocio eso era Gonzalo yo no sé alcalde cuando nosotros como municipalidad establecimos el centro de acopio pero coincido en que muchas juntas de vecinos muchas villas poblaciones otras organizaciones desde hace rato que empezaron a organizarse sin esperar a la municipalidad por eso quizás no ha llegado nada acá la Unión Comunal la Moción de la Reina y otros también se han podido reunir yo no sé si quedó establecido lo que se ha planteado acá de poder hacer un aporte concreto o si se requiere la aprobación el voto del consejo para poder hacerlo porque finalmente los vecinos nos preguntan a nosotros la municipalidad con qué se va a poner entonces no sé si alcalde si eso puede quedar establecido o cuál va a ser la voluntad de apuntar el esfuerzo en qué tipo de aporte hacia qué comuna en el punto barrio quiero plantear un tema que tiene que ver con la página de Intranet porque las actas del consejo municipal no están en línea no son las yo no sé si hay algún error de sistema pero apuntan a cualquier otra municipalidad cuando uno quiere revisar un acta del consejo de Buda bueno no perdón la página de internet de la de transparencia si tú ves transparencia activa trata de descargar un acta y no lo puede descargar yo lo sé por eso le pido que lo revisen porque la información te direcciona a cualquier otra municipalidad la semana pasada se aprobó una capacitación del concejal José Escobar yo por temas laborales no podía sumarme y me gustaría plantear la posibilidad de poder ser parte ahora de su alcalde tendré disponibilidad laboral así que tengo el tiempo para poder participar y además que era un tema presupuestario que tiene relación con mi profesión por eso me gustaría poder participar no vas porque tiene que ver con tu profesión no vas porque eres concejal pero mi profesión me permite poder bueno muy bien creo que creo que los estudios que he podido que tengo me permiten hacer un mejor trabajo como concejal entonces creo que puedo desarrollar un buen trabajo en eso me gustaría poder plantearlo y que este consejo lo revise alguien se opone aprobado gracias al mismo que al consejero Escobar no 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 tomadito de la mano se puede se puede malinterpretar si la diferencia entre la DC y el PC un palito bajo puede ser y y alcalde respecto a la votación delante de la patente de alcoholes yo no sé si hubo algún vicio o no en la votación interpreto que sí porque el concejal efectivamente no se podía yo quedé con la duda pero lo vamos a ver claro entonces yo no sé si dado que jurídico a solicitud del concejal no eran buenas puede venir en una próxima sesión a a a explicarnos las atribuciones que tenemos para votar o no yo no sé si es posible repetir la votación o si el concejal puede si tiene algún interés o no en rectificar su voto tendríamos que reinstalar en el acta ahora yo creo que no va a pasar nada pero hay que cuidarse es posible entonces yo no sé si tienes tampoco la voluntad de hacerlo o no entonces alcalde puede no sé si corresponde o no repetir la votación perdón yo rectifico entonces la votación insisto que lo rectifico en función de las aclaraciones que recibo recibo digamos en términos super abiertos y agradecidos y estaría aprobando entonces porque técnicamente se cumple con los requisitos más 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 la negación es una negación ideológica que no corresponde por lo tanto rectifico la votación porque no quiero más problemas en el futuro con eso que tiene el acta entonces se cambia por unanimidad de los presentes don víctor respecto al a la gran tragedia que nos está pasando en el sur yo solo quiero hacer un par de de precisiones alcalde respecto primero efectivamente felicitar que el municipio pueda dar todas las facilidades posibles que tengan que ver con apoyar en el traslado de las cosas o o en el acopio ¿no es cierto? pero de la misma manera como estamos justamente hablando del tema estamos justamente hablando del tema de la legalidad de la votación anterior yo les quiero decir claramente que poner recursos municipales en otros municipios es un acta absolutamente ilegal no nos confundamos no nos equivoquemos en estas cosas de hecho el fallo de la contraria es clarito que lo que hace es autorizar el traslado de algunos elementos que van a facilitar como camiones aljibes como maquinaria para ir a prestar una colaboración frente a una catástrofe nacional ¿ya? pero la normativa legal es súper clara ¿ya? y no nos equivoquemos ni nos confundamos ¿para qué nos vamos a meter? y no vamos a echar y además yo tampoco soy yo a mí también me gusta que estas cosas sean más en privado yo no pretendo competir ni con las cones ni con bitacuras respecto a los recursos que ellos tienen ni la panáfera que arman y los puntos de prensa no me interesa no me interesa en lo absoluto creo que efectivamente si esta municipalidad puede dar las facilidades que pueda respecto a aquellas cosas que sean necesarias hay que darlas pero lo demás son actos ilegales de los cuales por supuesto yo me negaré si en algún momento son propuestos de esa manera y por último decirles que las emergencias tienen sus ciclos y les quiero decir que toda esa gente que ha ido llevando cosas para el sur lo único que ha hecho ha sido obstruir el trabajo del ataque a la emergencia las emergencias no se tratan así aquí hay que apagar los incendios después que se apaguen los incendios llegará la maquinaria a limpiar y después de eso en un mes más empezarán o sea la gente aquí esta tiene un ciclo una forma y una lógica y lo que ha hecho la gente ha sido todo lo contrario y hay que decirlo pues si alguien tiene que decir las cosas y aquí esto no es populismo no es pasar a ir en la tele ¿ya? por tanto entonces lo que nosotros debemos hacer es tratar de contribuir de la manera posible si han estado habilitando algunos espacios para recesionar las cosas al lado de la carretera no meterse a los pueblos porque lo que estamos haciendo justamente es generando todo lo contrario de lo que necesitamos y por lo tanto hay que decirlo y yo quiero de esa manera ser claro por supuesto todo y justamente porque es en el tiempo donde podemos construir de mucha mejor manera no hoy día no ahora cuando haya menos ruido eso porque de esa es la mejor manera en mi opinión de poder construir a ayudar a la gente del sur eso don Ítalo esperé que se desarrollaran los puntos varios insisto hay una duda que planteé sobre los sueldos de la gente de Dornato que me gustaría que se abordara y quiero dejar pasar el tema digamos que se planteaba respecto a a mi a mi forma y a mi a mi intervención yo quiero decir a la señora Esther Toledo a la señora Gisela Vila y a la señora que en ningún momento en ningún momento mis críticas han sido en términos personales por lo tanto mientras yo no caiga en ese error no voy a cometer faltas de respeto o entiendo que no cometo faltas de respeto es decir les pido por favor que no me acusen de de faltar de respeto en términos de deliberadamente y cosas así porque no no lo he hecho he nombrado a algunas personas y lo he nombrado en base al antecedente pero en el caso de ustedes de ninguna manera es un tema personal así como cuando critico a los otros del otro sector digamos tampoco lo hago en términos personales por lo tanto a mi me decepciona bastante insisto estos estos términos porque en la familia chilena se ha dicho que no hay que conversar de fútbol de política ni de religión y creo que son los temas más interesantes que puede haber en la dimensión humana es súper subjetivo en realidad pero creo que son son temas interesantes no debiéramos ponerle cota ahora alcalde insisto me preocupa el tema de los sueldos que quedó ahí en el aire son la gente del departamento de aseo y ornato así se llama que no han recibido sueldo en enero que recibieron sueldo en enero yo no tengo antecedentes como jefe administrativo de eso bueno a ver que terminé la pero se trata de todo pégale una llamadita a la Mónica Aranda que información tiene que funcionarios de aseo y ornato no recibieron sueldo miren compañerito les voy a decir la firma artiro y de un paraguazo la Contraloría General de la República o sea esos trabajos nosotros decimos a mucha gente cesante que nos ayude como a podar a arreglar dereguita y darle pega a la gente humilde la Contraloría General de la República que pidió que sean todos despedidos fuimos a hablar a la Contraloría estaba la Contralora subjugante y dijo miren desde el punto de vista práctico de justicia ustedes tienen todos los municipios todos los que tenemos en este sistema pero yo no puedo darle el pase si voy contra la norma la norma dice que no se puede ya yo tenía que haber despedido los trabajadores me fui a hablar con ellos allá entonces entre muchas cosas que hablamos con ellos dije yo no tengo ningún interés en despedirlo busquemos la forma inteligente de encontrarle solución a esto una buena cantidad de dijeros y estamos ahí zigzagueando con la Contraloría que puede llegar a mí no al consejo en cualquier momento ¿cuáles son los esfuerzos que estamos haciendo con Sandra con David ahora con la Mónica la Mónica Aranda también es copiar algo que hizo Maicú y él le pediría Bernardo si pueden ayudarnos que ellos constituyeron cooperativas si pudiéramos conseguir eso estamos en ese proceso ahora para tratar de salvar para los trabajadores entonces o lo otro es microemprendedor que también los pudiéramos asesorar que se ha visto esa línea también para que se presenten a trabajo que nosotros los licitemos pero corremos el riesgo que se te va a presentar la empresa los tiburones igual y los trabajadores porque ahí corre otro proceso entonces creemos que lo más práctico es copiar algo que yo se lo pedía a toda Vitoria cuando tú nunca no pero esto cómo lo hicieron y a veces no todos los alcaldes están informados de esto porque hay cosas que se hacen no hay uno no puede estar informado de todo eso es imposible imposible pero sí cómo lo hicieron para ver si nosotros iniciamos el mismo proceso con los viejos viejos cariñosamente le decimos a esa gente pero no son funcionarios municipales no son funcionarios municipales son generación de empleo ahora de verdad nosotros siempre hemos sabido que estábamos al fin ejemplo y Bernardo y Víctor no sé los más antiguos saben tuvimos el mismo problema con los guardias porque ese otro tema los guardias no pueden usar armas aquí puede entrar en la noche un cabro de 15 años una cuchilla y se entró igual no ni siquiera un palo va a pegarle pero es que no podía ser que el código del trabajo es que la figura de guardia no existe que vigilante no se puede usar es que busquemos otro no sé entonces las respuestas nuestras en aquel tiempo en que nos dieran tiempo para poderle buscar solución fue algo similar lo que hicimos ahora en respuesta a la Contraloría creo y las cosas se fueron dando solas varios le pedimos que se jubilaran le dimos un bonito que se fueran aprobados en el consejo y fuimos en un proceso dos o tres años liquidando toda la guardia lo más justo posible para los intereses de los trabajadores y otro fue restituido por acusado de violación intento de violación aquí dentro de la MUN hubieron casos y casos y la empresa entonces que está ahora fue licitada por lo tanto ya no son trabajadores municipales tampoco son trabajadores de la empresa hay todo después si usted pide la información qué significa eso ese es el tema con los trabajadores en cuestión acá y no me pregunten ahora en este momento a qué nivel están los esfuerzos que están haciendo de hacer la cooperativa no tengo esa información fresca aquí pero estamos tratando de salvarlo de lo contrario no tengo más opción que hacer lo mismo que hizo la alcaldesa de Maipú de echar a 900 y no es la gracia todo lo contrario estamos haciendo los esfuerzos de Nólogos ahora igual les dije hay algunos viejos que no van otros llegan al mediodía otros se instalan en la faena y están sentados todo el día otros no les quieren o no decir a los jefes que están cansados que están enfermos hay de todo pero también les leí la cartilla ustedes son trabajadores y tienen que cumplir funciones porque si no ¿cómo los defienden? y ahí los viejos ah si se comprometieron a ponerle en pecho a veces también la municipalidad se le atrasa la compra de los de los de los insumos y claro están sentados ahí pero no es porque sean flojos sino porque a veces hay atraso acá en adquisiciones ¿cuántos pueden poner? ¿sí? ¿sí? señor alcalde señores concejales ya he sido una de las concejales que me he quejado abiertamente de las formas no de los fondos sino de la forma de cómo se plantean las cosas porque el discurso que está bien armadito para la cámara a mi parecer no nos ayuda no nos enriquece cada uno tiene su pensamiento político y aquí nos convoca el poder solucionar y ver los temas propios de nuestros vecinos de nuestra comuna somos el canal directo entre ellos y el municipio y de aquí hacia el gobierno central y el que esté de turno entonces tener un un constante odiosidades entre la derecha entre la izquierda realmente a mí no yo no me siento muy identificada con aquello porque sí ni con la izquierda ni con la derecha señora Lavinia lo que sí sé que todos venimos a contribuir y a ser parte del modelo nos guste o no nos guste acaba de suceder que el señorita lo tuvo que retratarse perdón retractarse de una votación porque lo hizo por un pensamiento ideológico y no ajustado a la ley y así sucesivamente pasan cosas acá hay personas del mismo partido político que tienen pensamientos diferentes yo provengo de una familia muy diferente soy la única de derecha dentro de todos los de izquierda donde también tengo tíos maternales que fueron exiliados políticos etcétera por lo tanto puedo dar fe de que sí se puede convivir en una sana convivencia normal aquí estamos llamados a beneficiar a nuestros vecinos y no nuestro pensamiento político las odiosidades me gustaría que se dejaran guardadas fuera de aquí y que si hay problemas o situaciones específicas las pudiéramos conversar cara a cara yo no me voy a ser responsable por aquellas cosas que yo no he dicho ni he hecho y eso se lo dije también al señor alcalde en su en su minuto cuando se trajo a colación ciertas cosas y y seamos grandes o sea de verdad perder 40 minutos de una discusión absurda donde no nos lleva nada donde si la política si el de esa presidenta señores están mal ubicados aquí y concuerdo con el señor no eran buenas esos grandes temas que te gusta sacar que los trabajadores y que la lucha y que solo el pueblo hasta tu forma cambia cuando estás atando el discurso no eres tú no eres la persona ¿está bien? eso a mí me no me molesta lo convivo lo que sí me molesta es que ocupes el tiempo en algo que no tiene ningún no llegamos a ningún puerto no hay una solución para el discurso que tú dices y como no han sido una opción de gobierno no sabemos así que hasta que no les toque veremos gracias como decían por ahí palabras sacan palabras yo creo que estamos llegando acá recién usted habló casi 20 minutos en función justamente de llegar a a tipos de trato y al final estamos hablando de buen trato y terminamos tratando mal al otro y no nos damos cuenta no es que tú vas a decirle que sí no nos damos cuenta o sea el hecho que deba mientras tú no seas no puedes mostrar porque no ha sido opción ya opción ya está acá sentado y está mostrando su opción ya pero más allá si aquí no se trata de gobierno si aquí podemos convivir todos pero estamos hablando es como irrisorio estamos hablando de que aquí todo el mundo tiene que respetar y no estamos respetando a eso voy y ahí voy yo finalmente son cuatro años que tenemos que convivir cuatro años como dice Gisela y cada uno yo creo que hay algo que queda así en el aire que si acá aquí habemos varios profesores si no somos capaces nosotros y otros que que tienen vocación también creo que el problema no está tan acá yo creo que tiene que ver con la gran tarea que nosotros tenemos que dar en nuestra escuela a nuestros jóvenes de hablar de política y no tapar diciendo que soy sabiendo que si no sé soy de derecha o izquierda yo creo que el alcalde antes lo decía creo que aquí la gran tarea que tiene Pugahuel es educar políticamente y seguir en esa línea para no sentir que finalmente estos temas son temas tabú sino que son temas reales de todos los días y el lenguaje de uno o de otro puede ser de una forma pero el fondo como dices tú creo que ahí está por la falta de educación política y la falta de educación política tiene que partir de los propios partidos políticos que quienes deciden poner en un cargo u otro también tienen que educarlos creo que hay que partir por casa muy bien ¿no hay más varios? para no seguir yo no concuerdo con los hijos de la línea pero para no seguir con el tema mire en varios en varios solamente y este es tema del consejo yo quiero reiterar mi voluntad política para buscar la forma de ir en ayuda de nuestros vecinos que fueron afectados por el fuego en el sur estoy diciendo mi voluntad política en algún programa concreto aquí se han nombrado un montón de cosas será un jardín infantil será una escuela serán cuatro casitas serán 10 metros no sé pero dentro de la norma y yo sé que la norma sí permite hacer convenios con municipalidades por lo tanto lo que quiero decir que tengo voluntad política si el señor alcalde hace una propuesta en relación de ayudar a los vecinos que han sido afectados en la zona sur del país solamente eso porque yo sí sé que se puede hacer porque otros municipios sí lo han hecho es cierto que hay unos que han estado ahora en la farándula bueno pero yo no estoy en esa yo lo que quiero es concretamente ayudar a mis compatriotas que lo han estado pasando pasando mal porque puede que ahora que está la tele que todo el mundo llegue pero va a llegar en minutos y que la televisión se va a ir y cuando la televisión se vaya a ir los niños van a quedar sin escuela los niños van a quedar sin casa estoy hablando de eso de hacer un esfuerzo municipal en torno a ir en ayuda y para eso tiene que evaluarse y ver el proyecto desde el ámbito municipal muy bien señores concejales yo esta vez en la última reunión de febrero que estoy con ustedes el 6 no voy a estar lo dije también anteriormente ante cualquier eventualidad de donde estemos nos autoconvocamos no es necesidad que me llamaron que no me llamaron fíjate que no no que al acuerdo que espero que no quedamos como se dice y lo reitero me quedo pegado del QAP y tenemos un alcalde nuevo ya yo sigo siendo alcalde hasta el domingo técnicamente es así hasta las 12 de la noche el domingo si uno quiere ser maestrito igual mañana voy a venir a trabajar porque ustedes entenderán cuando uno se va las toneladas toneladas de documentos hay algo debo decir que también para información de ustedes yo antiguamente tenía derivada parte de mi firma lo tenía la directora jurídica que el tiempo que era la señora Claudia Zaval desde que se fue ella que no derivé firma y ustedes no se imaginan el nivel el nivel de firma lo cual habla también bien del municipio informe interna que las cosas salen más de alguna por favor si alguien pide 100% de exactitud en la gestión eso no existe lo absoluto no existe van a haber algunos errores más algunos errores menos pero nunca tan grave como para estar en las noticias en la cresta de la ola y de verdad además voy a decretar el derivar firma porque tengo informe médico sobre uso del dedo pulgar sí también vamos ese es un tema mío aquí me la tiene es un tema mío soy viejo entonces me gusta esto me cuesta me cuesta en la firma electrónica a veces hace así el dedo pulgar así pero ya esa no la voy a responder esa no la voy a responder y desde el lunes ya estará don Ricardo Gallardo como alcalde y de igual forma yo siempre busco la forma de vincularme o el alcalde subrogante o quien siempre ha estado de vincularse conmigo ante cualquier eventualidad es eso que tengan unas bonitas vacaciones se nos acerca un año no menor nosotros partiendo por casa tenemos una primaria interna tenemos el censo tenemos las primarias abiertas tenemos la elección la elección presidencial parlamentaria va a ser un año ese y por eso hay que descansar así que mucha suerte que les vaya bonito se cierra la sesión voy a hacer